Y con ustedes el día de hoy, las motos que ansiamos ver este 2022. Número 1. Pulsar 250 N y 250 F. Una de las motos que más hizo ruido en 2021 tras su estreno en la India es la Pulsar 250, y es que se presentó en dos variantes, la N250 y la F250, esta última siendo la sustituta directa de la antigua Pulsar 220. Ambas motos son idénticas en cuanto a especificaciones, con la diferencia estética. Recordemos que montan un motor monocilíndrico con la tecnología DTCI de Bayash, enfriamiento asistido por un radiador de aceite, motor de un solo árbol de levas a la cabeza y una caja de velocidades de 5 marchas. Ya incluye ABS de serie y por ello esta moto vendría a ser una excelente propuesta para el público latinoamericano. Se estima un precio aproximado en México de 55 mil pesos. Número 2. CFMoto CLX700 Sport Una de las motos que muy probablemente veamos en el mercado latinoamericano en el 2022 es la variante Sport de la CLX700 de CFMoto, una moto que ya probamos en el canal en su versión Heritage, y que por sus buenos acabados, manejo y precio muy competitivo, nos dejó un grato sabor de boca. Ahora en esta versión Sport, el paquete será aún más atractivo, pues monta unos nuevos acabados en fibra de carbono, unas pinzas radiales Brembo STYLEMA, suspensiones KA y B con ajuste más deportivo y en general una moto que se mira más agresiva que la versión previa. Habrá que ver el precio, pero estimo rondará los 175 mil pesos mexicanos. Número 3. KTM RC390 2022 Antes de acabar el año, KTM liberó en Europa la renovada RC390, junto a su hermana menor RC200. Esta última llegó en 2021 a México. Eso no hizo más que esperar la ansiosa llegada de la completamente nueva RC390, que pese a que a muchos les podrá gustar o no su nueva estética, hay que decir que fuera de eso hay una moto completamente nueva, que se revisó de cabo a rabo, con un carenado, tanque, chasis, rines y suspensiones totalmente nuevas. Además de ayudas electrónicas como control de tracción y ABS con asistencia en curva. Por si fuera poco, KTM ofrece como equipo opcional el Quick Shifter, para subir y bajar de marcha sin usar el embrague ni soltar el acelerador. Además como equipo de serie se añadió el tablero TFT con emparejamiento Bluetooth. Probablemente veamos esta moto en el primer trimestre del año 2022, por un precio aproximado de 130 mil pesos mexicanos. Número 4. Italica Vortex 500 Una de las motos que más nos ha hecho esperar es la Vortex 500 de Italica, una moto que pasó de solo rumores el año pasado a breves insinuaciones en la página oficial de la marca. Inclusive, ya se está utilizando con carenado en el campeonato de velocidad de Italica, así que es casi seguro que este 2022 la veamos lanzada al mercado. Recordemos que es una moto del consorcio chino Lonsi, más concretamente de la submarca Premium Vogue. Es una moto basada en la CB500F de Honda, pues se trata de una Naked con una motorización idéntica, es decir, un bicilíndrico de 471 centímetros cúbicos que produce cerca de 50 caballos. También equipa una suspensión ajustable de la marca K&B y doble disco de freno delantero firmado por la japonesa Nissin. Se presume ya incluirá frenos ABS. Su precio debería rondar los 110 mil pesos mexicanos. Número 5. TBS 310RR. Una de las motos que lamentablemente se retrasó en su llegada fue la TBS Apache 310RR, en su versión más reciente conocida como BS6. Hay que aclarar que ella está disponible en otros países latinoamericanos, más no en México. Esta nueva versión se caracteriza por su renovada electrónica, pues esta vez opta por una inyección de combustible de nueva generación con una EQ que permite modos de manejo. Además, es posible monitorear telemetría de la moto en circuito, gracias a su nuevo tablero TFT con conectividad Bluetooth, que nos permite además conectarnos a la app oficial de TBS para ver más parámetros de la moto. Mecánicamente y estéticamente, se mantiene casi igual salvo los ajustes para que cumplan las nuevas normativas de contaminantes y sus nuevos mandos para manipular el tablero. Se espera un precio aproximado de $100,000 pesos mexicanos. Número 6. Honda CBR600RR 2022 Una moto que tuve la oportunidad de probar en exclusiva fue la CBR600RR, la única en el mundo fuera de Asia, y que llegó a México solo en calidad de exhibición. Sin embargo, debería dejar de ser así el año que viene, pues Honda planea expandir las ventas de su renovada deportiva a diferentes horizontes. Esta moto se vio puesta a tono con sus rivales directas, debido a que ya llevaba buenos años y mejores importantes. En esta versión se centraron en la electrónica, y vaya que lo hicieron de gran manera con su nuevo display TFT, que nos informará muchos parámetros de la moto. Ahora se dispone de modos de entrega de potencia, control de tracción ajustable, acelerador electrónico, entre muchas otras modificaciones que la ponen al día como su nueva iluminación LED. De momento, el precio de esta moto fuera de Asia es una completa incógnita, pero debería rondar los casi 300 mil pesos de llegar a nuestro país este año. Número 7. Kawasaki Z650 RS Kawasaki presentó en 2021 el modelo Sport Café de su Z650, siendo esta última un éxito de ventas en Europa gracias a su versatilidad y su fiable motor bicilíndrico en paralelo. La firma japonesa diseñó una moto para los que gustan de estilos retro, manteniendo esa dinámica. Mientras que en otros continentes ya fue puesta en venta la Z650 RS, en América no ha sido el caso. Sin embargo, Kawasaki de México confirmó su llegada para marzo de 2022, iniciando su preventa desde el año pasado. Así que esta es una moto que seguramente veremos rodando muy pronto en calles. La Z650 RS viene a ser un modelo más compacto y usable para el día a día que la Z900 RS, con un peso más bajo y una potencia más noble para aquel que va escalando de cilindrada. Número 8. CFMoto 250 CLX Si gustas de motos como la anterior, pero buscas algo más pequeño y accesible, CFMoto tiene en puerta una versión pequeña de su CLX700. Se trata de la CLX250, que bajo la plataforma de la 250 NK, se ofertará como una moto muy interesante en el segmento y que rivalizará directamente con la Leochino 250, por ejemplo. Esta moto equipa componentes muy similares a su hermana NK, como el chasis tubular diseñado por Quisca y el mismo motor de 250 centímetros cúbicos, con doble árbol de levas a la cabeza, cuatro válvulas por cilindro, refrigeración líquida e inyección electrónica Bosch con dos modos de manejo. Presumiblemente, esta 250 debería llegar en los primeros meses del 2022 con un precio aún sin definir, pero que debería rondar los 80 mil pesos mexicanos. Estas han sido algunas de las motos que probablemente veamos este 2022 en nuestro país y algunos países de Latinoamérica. Cuéntame cuál te gustó más y qué moto es la que esperas este año. Soy Carlos de JRMotoReview y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.